El Servicio de Reproducción Equina del Hospital Clínico Veterinario CEU Ofrece diferentes servicios para los ganaderos y criadores de caballos Tanto de la comunidad valenciana como del resto del territorio español Ya que pueden traer a sus yeguas o sementales si tienen algún problema de fertilidad Y nosotros evaluamos esos problemas de fertilidad que pueda tener tanto la hembra como el macho Además también hacemos los servicios más habituales de un centro de reproducción La extracción de semen, inseminación de yeguas con nuestros sementales del ejército Además también si tienen cualquier problema de fertilidad las yeguas Podemos hacer citologías, cultivos, biopsias que luego se analizarán en nuestro hospital clínico veterinario El hecho de traer aquí a la yegua permite que podamos hacer un seguimiento intensivo Podamos revisar ecográficamente todos los días, incluso en algunos casos por la mañana o por la tarde Así que va a ser un tratamiento más intensivo Destacar también que en cualquier caso está la posibilidad también de hacer envíos de semen fuera Y trabajar siempre en colaboración con los veterinarios referentes o los veterinarios de estos criadores Tanto previamente a la inseminación como posteriormente Si hay algún problema siempre tenemos el contacto con los veterinarios que hacen el seguimiento de la yegua